Bien, Zorro, pues, feliz año nuevo y un agradecimiento a todo nuestro staff, Morcita y toda la raza. Feliz año, feliz año. La hemos pasado aquí todos excelente. Y pues, ellos son los que hacen posible este programa sin ellos. Pues todos somos un equipo y este es nuestro equipo de producción, nuestro productor, Cristian Delgado, todas las personas que nos ayudan en el audio, en el switch, en los videos. Gracias, Zorro. Sí, muchísimas gracias a todos ellos que son los que hacen la magia, que son los que hacen que todo esto que hacemos aquí, todo este trabajo, lo puedas ver en tu casa, que llegue de una manera que te guste, con calidad. Cristian, nuestro productor, que normalmente no lo ven, pero él es el que siempre lo tenemos por aquí, nos está regañando y diciendo cómo hacer las cosas. Y todos los demás compañeros que son los que se encargan de las cámaras y de todo lo demás. Muchísimas gracias a todos ellos que es nuestro equipo y el éxito que ha tenido este programa, Víctor, a través del tiempo que tenemos, que ya vamos para tres años, es gracias al trabajo de todos ellos. Nosotros simplemente somos los que hablamos, Víctor. Así es. Pero el trabajo en sí es de todos ellos. Muchísimas gracias. Gracias por ser parte de este proyecto, de este programa, que empezó como una cosa así, como un pilotito nada más, Víctor. Y poco a poco se ha ido posesionando, ha ido creciendo y cada vez está más en el gusto de la gente. Así es, Zorro, y pues bueno, un agradecimiento y Zorro, vamos a brindar aquí con nuestras compañeras. Bueno, vamos a brindar. También tenemos un pastel por aquí, pero para siempre nosotros somos muy malos para... A ver, vamos a pedir a mi esposa que venga, que venga a partirnos el pastel. Aquí está, ya viene, ya viene para acá. Ella nos va a hacer el favor de partir el pastel porque nosotros tenemos manos muy bruscas. A ver. Y vamos a ver, vamos a empezar primero. Vamos a abrir. Aquí viene ya, ya está aquí lista para ayudarnos. Vamos a abrir el pastel y... ¡Ay! ¡Hala! ¡Agua, Zorro! ¡Agua, Zorro! Sí, 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 explotó bien, bien, bien. Vamos a ver. ¡Hola! ¡Eh! ¡Eso, creo que es nada más para que vean... Una probadita. ...que no tengo mucha experiencia en eso de la tomada. Por ahí nos están gritando, déjenos un pedacito de pastel. Pero se me hace que si no se vienen corriendo, no va a quedar nada. Entonces, por aquí tenemos ya listas unas copitas para el brindis. Yo sé que se sirve poquito, pero para que se vean más bonitas nada más. No porque nos guste... ¡No, deja la botella! ¡No, deja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, aquí tenemos ya... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tenemos las copas. ¡Ahí va! ¡A ver la botella, amorcita! ¡Ahí le va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, papá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, agarren su copa, muchachos. Agarren una copita ahí. Acá, por acá, otra copa. Y pues bueno, de esta manera nos despedimos y cerramos este año y les deseamos a todos ustedes que tengan un muy feliz año nuevo 2017, que todos sus deseos se cumplan, sobre todo sus propósitos, que sea un año muy próspero en compañía de su familia, de sus seres queridos y que todos sus proyectos se cumplan. Muchas gracias a todos los televidentes, muchas gracias una vez más a mi compañero Víctor. Felicita a todos menos a mi compañero Víctor, que pues él es parte importantísima aquí de este proyecto que se llama MMA en Multimedios y también darle el agradecimiento también a mi esposa, que ella siempre me ayuda, me acompaña y a veces que no encuentro temas que mostrar, ella es la que me ayuda y siempre está a un lado mío ayudándome con todo. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo programa ya de 2017 y pues bueno, a seguir con más, a seguir creciendo y cumpliendo muchos años más. Feliz año nuevo y salud, salud. Que la pude bien, feliz año nuevo. El amorcita no se fue con la botella. El amorcita no se fue con la botella, nos vemos en el siguiente programa. Que pasen feliz año. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.